Completo y drásticamente Vamos al punto Más enigmático Al punto Más complicado también Octavio Porque aquí nos vamos a meter En medio de la maleza Una zona que no conocemos bien No traemos guía Hace unos momentos Cuando era de día Pues venimos Y nos dimos cuenta más o menos como está el camino Y creo que es por allá Sin embargo Sabemos que es complicado Que es difícil Y lo peor que cuentan que en este sitio Hay un gran número de manifestaciones Sobre todo de duendes Aparte de que ven muchas sombras Aparte de que han visto Algunos pues Bultos caminando En estas partes Se comenta mucho de pequeños seres Que han visto Esto es un poco arriesgado Porque estamos En medio de la nada Sin conocer perfectamente bien El sitio A donde vamos Se siente espantoso Octavio No Espantoso Espantoso Es que tan solo ve la inmensidad De los árboles De la naturaleza Déjame decirte que aquí estamos a merced Y se empieza a escuchar Se oye Sí, se oye No m*** ¿Qué fue eso? ¿Escuchaste? Sí ¿Se escucha algo? Muy fuerte ¿Sonri? Se está escuchando Se está escuchando Se sigue escuchando De este lado veo algo Aguas con las espinas Aguas con las espinas aquí Quedan mucho cuidado Se oyen Lo que pueden ser Animales Quiero pensar que son animales No sé si voy bien En el camino No No m*** Aguas Ya se empezamos Algo Allá De aquel lado De aquel lado Y creo que no venimos Por el camino adecuado No, creo que vamos mal Creo que vamos mal Creo que no estamos bien Por donde vamos No era por aquí No era por aquí Y no veo por donde es No sé si sea más allá No ¿No? No Es por acá Es por acá Vamos de este lado ¿Se va a manifestar esto? Sí, esto está tremendo Créanme que yo estoy Un poco asustado Bueno, no, sí Tengo mucho miedo Estas escaleras Parecen ser antiquísimas Está muy resbaloso, ¿eh? Sí ¿Era por allá? No ¿O por allá? Hijo de... Ahí ha empezado Allá, allá, allá Allá caminó algo Allá caminó algo De este lado De este lado De este lado Aquí Es un camino que conduces allá Pero allá No sé a dónde nos lleve No No, no, no Nos quieren llevar a algún lugar Y aquí hay otro camino Pero ese no es el que pasamos Hace rato, ¿sí? No No ¿Ya vieron? Dense cuenta del tamaño Del tronco de este árbol Es inmenso Es una huehuete Dicen que tiene más de 350 años En este lugar Una huehuete ¿Escuchaste? En este lugar Una huehuete ¿Escuchaste? En este lugar Una huehuete ¿Escuchaste? No sé Mientras más nos acercamos al Ojo de Agua Más son las manifestaciones Como si fuera Su espacio Llegamos a un pequeño arroyo ¿Qué pasó? Sí, está destellando algo ¿Qué vieron? Está destellando Ahí, ahí está ¿Qué vieron? Sí, está destellando algo ¿Qué vieron? Ahí está, mira Ahí está Mucho cuidado Sí, es un grito ¿Un grito? De mujer Sí Escucho a una mujer Otra vez Sí, la verdad Nadrar muchísimos perros Estamos un poquito nerviosos ya En estos instantes De la investigación Están escuchando Muchos ruidos Están escuchando Muchísimos ruidos Estamos viendo Algo extraño A nuestro alrededor Se mueve Hay una luz Enfrente Hay una luz De frente, sí Hay una luz Hay una luz Baja tu Baja tu luz Baja la luz Baja la luz Está destellando el cérbol Ya no se ve Ya no se ve Pero hay una luz Hay una luz ahí Hay una luz Ahora está De ese parte Allá está ¿La ves? Del lado izquierdo Acaba de pasar Se vio claro Se vio claro Sí, sí, sí Se vio clarita Esa luz Aparte La noche Créanme que está de terror Porque en este momento Estamos viendo Como hay relámpagos Arriba de nosotros En el cielo Estamos en completa oscuridad No sabemos dónde estamos Escuchamos un brote de agua Que está muy cercano a nosotros ¿Ven esa luz? No, ¿tú la ves? ¿Ya la estás viendo? Sí Ahí se están manifestándose Ahorita ¿Qué es eso Octavio? ¿Qué es lo que está manifestándose? Se están manifestando Las energías Que vienen ¡Uy, uy, uy! Ya, 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 ya Ajá Ahí está ¿Escuchaste? Sí Ahí, 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 arriba, arriba Luz Se están viendo luces arriba En la parte alta Se están viendo luces Luces como esferas Un poco grandes ¿Quieres que nos acerquemos, Octavio? Vamos Vamos Aguas aquí que hay un borde Por mucho cuidado, eh Por favor ¿Qué pasó? ¿Están bien? Sí Ahí me duele la cabeza Yo creo que Bueno, no sé Me imagino que es tanta tensión Muchísima tensión, Octavio ¿Hay alguien? ¿Oyeron eso? Me sigue escribiendo, ¿no? Sí, nos viene Pero se oyen unos ruidos No, o soy, digo O díganme si soy el único Que lo está escuchando No, no, no Porque oigo unos gritos Muy fuertes, desgarradores Hoy Y unos golpes impresionantes Sí Como un paso muy grande Como si se sembrara la tierra Pero al mismo tiempo Oigo unos gritos Muy raros Muy raros No los había escuchado nunca Un tipo Unos gritos de ese tipo Los ruidos se escuchan todavía Los golpes se escuchan todavía ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Allá Ahí está ¿Será acaso Octavio No sé, a lo mejor Esta especie De bolas de fuego Que denominan como brujas En algunas partes De la República Mexicana? Podría ser Te voy a explicar por qué Porque estamos escuchando Algo que nos está persiguiendo Desde que iniciamos Nuestra incursión A este espacio Algo muy fuerte Muy pesado Tengo un dolor de cabeza Muy fuerte Se está moviendo muchísimo La energía Los animales Andan extremadamente Alebrestados Y se escuchan voces Y se escuchan quejidos Escuchamos el quejido De una mujer Está lloviendo Está lloviendo Ya valió madre Ya valió madre Eso que se oye es lluvia No tenemos protectores Para la cámara Ni para nosotros Y estamos en medio Y no sabemos dónde ¿Qué hacemos? Y pasó algo por allá blanco ¿Pasó algo por allá blanco? Sí Algo blanco chaparro Pasó por allá Sí valdría la pena decir Que esto es como un ataque Para que no lo hagamos No sé qué sea Pero tenemos que resguardarnos De la lluvia No tenemos dónde Ni cómo Y aparte es peligrosísimo La luz blanca Se sigue viendo Es peligroso Porque podría caer un rayo En estos inmensos árboles Es muy peligroso Lo que estamos haciendo Donde nos encontramos Creo que tenemos que salir De inmediato De este lugar De inmediato Son árboles Aparte gigantes Y es peligrosísimo Estar debajo de árboles En lluvia ¿Por dónde? No sé No sé ¿Por dónde estamos? ¿Por dónde? ¿Por allá? Por allá Por allá Allá se vio algo Están viendo cosas Muy extrañas Tenemos que irnos De inmediato Está lloviendo Esta investigación Creo que Está más allá De los límites Creo que no estaba Planeada de esta manera Creo que Se nos está saliendo Un poco de la mano Pero tenemos que salir De inmediato De aquí ¿Está lloviendo? Ya me estoy cayendo Aparte Se oyen ruidos Se están oyendo ruidos Oigo algunos lamentos Por allá ¿De qué lado? A ver E investigadores E investigadores De este programa Constantino Alberto Alejandra Octavio Muchísimas gracias A usted Muchísimas gracias Por habernos acompañado Mi nombre es Silvén Ciso Nos vemos la próxima semana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!